Muy buenas a todos. Estamos aquí con Sandra Hernández, jugadora del Valencia, exjugadora del Barça y de la selección española. Primero de todo, esperamos que tanto tú como tu familia estéis todos bien. Eso es lo más importante. Preséntate tú mejor, por si nos hemos dejado algo o alguien no te conoce. No, bueno, yo soy Sandra Hernández, jugadora del Valencia femenino y nada, aquí con ustedes. Es que hacen una cosa maravillosa, nos entretienen, que eso es muy importante. Ahora mismo más que estamos en una situación complicada. Muchas gracias. Te queríamos preguntar un poco, bueno, lo que pregunta todo el mundo, pero que es curioso de saber cómo estás pasando un poco la cuarentena. Juegas a juegos de mesa, obviamente, aparte del Plax. ¿Cómo lo estás llevando? Pues estoy entrenando todas las mañanas, ahora con lo de 6 a 10, pero gracias a Dios también nosotras podemos salir a hacer deporte en otros horarios. Entonces podemos entrenar, tenemos unas pausas medidas por el club, hacemos videollamadas, salimos a correr, todo lo que nos manda el club hasta, bueno, ahora nos dieron la noticia hoy de que vamos a tener que seguir entrenando así hasta todo este mes y ya después podría volver a casa. Vale. ¿Estás yendo al campo ahora o entrenando por vuestra cuenta? No, no, no. Entrenamos en casa por nuestra cuenta porque el campo eso es enviable, o sea, al final está el masculino y bueno. Claro, es difícil. Desde casa. Y vimos que la liga, bueno, la dieron por terminada, ¿no? La femenina y quedó el Barcelona como campeona, ¿no? Sí, sí, quedó campeón. Yo creo que era superior al resto de equipos y yo creo que es merecido. Claro, pero bueno, esa liga la han dado finalizada pero en cambio la masculina aún no, o sea. Al final la economía también es lo que levanta. Claro, claro, claro. No podemos comparar en ese tema. Ellos también tienen la necesidad. Tal cual. Pues bueno, te queríamos preguntar también que cómo nos conociste y cuál fue la primera impresión de cuando viste nuestro perfil, nuestra marca, nuestro juego. ¿Qué fue lo primero que pensaste, no? Jolín, por redes sociales, sobre todo por Instagram. Yo creo que por ahí les conoce todo el mundo ya prácticamente y es un juego bastante entretenido que te empiezas a picar con tus amigos, familiares y la verdad que se va pasando el tiempo y ahora con todo este caos de pandemia pues yo le he dado juego, sí, un poquito le he dado juego. Pero he ganado bastante, más que perder he ganado. Ha mejorado ahí tus habilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vas buscando la táctica, en serio, la verdad. Ya no es tanto a suerte, ¿no? Ya es más con estrategia. Sí, exacto. Estrategia no es darle fuerte o tal, ahora es buscar la estrategia un poco. La verdad que entretiene y divierte que al final hubo una época, sobre todo cuando la intriga de no sabes si puedes salir, si no, no sabías qué hacer ya. Netflix lo tengo ya agotado, digo, vamos a darle al plug, sí. Estará desgastado, ¿no? ¿El plug o se mantiene? Todavía se mantiene, pero está desgastado yo creo por mi campo. Siempre elijo un campo, siempre ese es mi campo, no lo cambio ya. Es supersticiosa, ¿eh? Sí. Ahora que le has dado caña y tal al juego, ¿algo que no te guste o que cambiarías del juego, una norma o algo? No, de momento yo creo que no, está guay el competir hasta tu gente, ¿no? O jugarte algo, siempre yo creo que de jugarte algo, pero del juego en sí, yo lo veo bastante bien. Es más manual, no es nada tecnológico, no sé, lo veo original, la verdad. Gracias. Y bueno, y algo que nos quieras preguntar o que tengas curiosidad por saber, si hay algo, claro, si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De dónde son ustedes? Somos de Barcelona, bueno, de un pueblo de Barcelona, de Sitges, sí. De Sitges. ¿Y cómo crearon este juego? ¿Cómo se idealizó? ¿Cómo tuvieron la idea de hacer un juego así? Por no, por el futbolín ya estaba inventado, ¿cómo fue? Venga, explica, Ari. Sí, bueno, Jordi y yo somos amigos de toda la vida y bueno, somos muy fanáticos también del fútbol y bueno, yo un día, un día concreto, pues vi un vídeo por redes sociales de un juego parecido, pero el típico juego que ves en las ferias, muy grande, de madera, no era ni de fútbol, ¿vale? Era algo parecido. Entonces dije, oye, pues estaría bien montar algo parecido, pero con el fútbol, ¿no? Un juego de mesa, pero portable, no como el futbolín que no te lo puedes llevar a casa ni nada, ¿vale? Entonces, pues se lo comenté a Jordi y le dije, oye, un juego de mesa de fútbol portable así muy básico, ¿crees que le podemos dar caña? Me dijo, bueno, pues intentémoslo y nada, pues fuimos a comprar un poco el material, las maderas y demás, montamos las primeras unidades, o sea, los primeros juegos, los movimos entre amigos y familiares. Claro, ¿ellos qué te van a decir, no? Ellos, pues les encantaba, ¿sabes? Pero bueno, teníamos que ver realmente si, bueno, si a la gente, o sea, no a nuestros amigos ni familia, ¿no? Si a la gente, si realmente le gustaba el juego. Entonces, lo movimos en splice y demás, que coincidió que era verano y a los niños les encantó. Y a partir de ahí, ¿no, Jordi? Pues... Bueno, y nos dimos cuenta que lo que iba a ser para niños, pues veíamos también que los hermanos mayores, los padres también se enganchaban a jugar con ellos. Entonces, vimos que era un producto bueno. Sí, sobre todo eso. Familiar es mucho. Sí. Familiar es y ha cuadrado en una época también bastante, bueno, lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que, no sé, a mí me gusta muchísimo. Y sobre todo que es algo original, no es algo muy común. Me gusta. ¿Con quién has jugado tú? ¿Has jugado mucho con familia y tal? ¿Te lo has llevado a estuar? No, he jugado con familia. Con familia de picarnos. Si gano yo, ahora las pegas tú, cosas así. Eso está bueno. Sí, cosas así, muy tal, pero de menos a más. Ahora ve, ahora vamos a poner dinero de por medio ya que... Cuidado, eso es peligroso, ¿eh? Empezamos por un euro, vamos a ver qué pasa. Así estamos nosotros y acabaron, acabó mal, ¿eh? Que si el dobleo nada y bueno, así vamos tirando. La próxima te lo tienes que llevar a alguna concentración, ¿no? En vez del parchís. Pues sí, en vez del parchís o en vez de, bueno, realmente... No sé si vais al parchís o qué soleís, ¿no? Cuando estáis concentradas. Tiramos mucho de, bueno, de iPad y cosas de esas de Netflix, porque al final hacemos trayectos largos en bus, pero vamos, pues, leyendo, pintando. Hay días que tenemos ocho horas, entonces ya es como cerrar los ojos y que pases rápido, pero sí que sí que lo veo. Y ahora, por ejemplo, que me voy a casa, yo ahora mismo estoy en Valencia y me voy a casa en junio a pasar vacaciones, porque no tendremos, pero bueno. Vacaciones con la familia, al menos estaré más familia aún. Sí. Entonces, sí que me lo quiero llevar conmigo, a ver si lo puedo llevar y encima tengo un hermano pequeño que lo va a... Lo va a petar. Lo va a disfrutar. Sí, sí. Qué guay. También te queremos preguntar algo muy loco que te haya pasado, alguna anécdota que hayas tenido como jugadora de fútbol, algo que te haga gracia, ¿no? Explicar lo que te haya pasado. No sé si te viene algo a la mente. Si me lo llegas a preguntar antes, igual lo pienso así en frío. Ya, esto es lo típico, ¿eh? Sí. No sé, he tenido muchísimas anécdotas, buenas, malas, de todo, pero ahora mismo así en concreto, no te sabría decir exactamente... Bueno, no te sabría decir... No te sabría decir... Si sale durante la entrevista, ¿no? Sí, vale, vale. Bueno, realmente estamos ya un poco acabando, porque también sabemos que no te queremos robar mucho más tiempo. Queríamos que nos dijeras un poco sobre ti, sobre tu momento actual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en el equipo? ¿Proyectos personales que tengas? Pues me encuentro muy bien. Sí que es verdad que este año la dinámica del equipo no ha sido la mejor. Así decirlo, tenemos un equipo muy bueno y sin embargo no hemos sabido plasmarlo en el campo. Entonces, yo creo que el año que viene tenemos que demostrar a nosotros, a la afición, al club en sí, lo que es el Valencia y lo que estamos dispuestos a hacer. Yo estoy dispuesto ahora a irme a casa, a relajarme mentalmente, porque no hemos parado de entrenar tan bien, físicamente, mentalmente, venir con las filas cargadas y en pretemporada cuando sea ya. Claro, porque tenemos el mono ya de... Claro, claro. Aparte lo habéis acabado así mal la cosa, no... Claro, y el correr por correr no... Por eso leíste de fuerte, por la pelotita, sí. Muy bien, muy bien. Nada, bueno, también te queríamos preguntar un poco cómo fue, porque nos ha llamado la atención y obviamente es un hecho destacable que, bueno, que estuviste en el Barça, en el FC Barcelona. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Un club muy profesional. Muy bueno, yo vine... Yo soy de Canarias y vine a... Fui a Barcelona directamente a San Gabriel cuando estaba en primera división. Y fiché con 15 años por ahí sola. Entonces, el primer año me lesioné la rodilla, ¿vale? Me la rompí entera, entonces tuve un año para recuperarme y al siguiente volví a jugar. Y fue ahí cuando el Barça me llamó. Empecé otra vez... Bueno, las categorías inferiores a la española, vas aumentando tal, hasta llegar a la subluta. Eso lo tengo. Entonces, me llamó el Barça y para mí había sido el sueño de mi vida. Yo eso lo decía a mi padre de pequeña. Yo quería jugar en Barcelona, quería jugar en el Barça y lo cumplí. Estuve tres años y medio donde aprendí de las mejores jugadoras de España. Y hoy por hoy lo agradezco bastante, la verdad, y les tengo mucho aprecio. Qué bueno, qué bueno, qué guay. Y también te queremos preguntar un poco por tu paso por la selección, ¿no? Como desde las inferiores, ¿no? Supongo, o hasta la absoluta que nos has comentado que estuviste. Sí, sí. Es muy chulo porque cada vez que he ido allí es como demasiados años como estar en casa. Me acuerdo que empecé ahí 14, 15 años y he pasado por las 15, 16, 17, 19, 20. La promesa que es entre 20 y absoluta y la absoluta. O sea, he pasado por todas las que hay y la verdad que cada una de ellas ha sido brutal. He vivido muchísimo y he aprendido muchísimo. Conozco a todo el mundo de allí. Estoy muy agradecida y la verdad es que cada vez que vas allí vas a disfrutar. Vas a jugar, sabes que vas a jugar con las mejores, sabes que vas a jugar bien. No, no hay más. O sea, juegas con las mejores, juegas bien. Son buenas sí o sí. Sí, sí. El que juega con Messi juega bien. Es que es así, no hay más. Claro, claro, claro. Messi te hace bueno, pues ya está. Sí, sí. Messi te hace bueno. Qué guay, qué guay. Supongo que, bueno, próximo reto mundial, mundial de dentro de cuatro años, ¿no? Intentar estar ahí. Sí, tengo mis retos individuales. Bueno, como el de toda deportista, yo creo que es mejor hacer cada año para ayudar al equipo y ayudarte a ti de manera individual. Y yo estoy dispuesta a, bueno, a eso. Ir año a año, rendir lo que mejor sepa o pueda o lo que me permite si Dios no quiera y haya lesiones y para adelante y a ver qué pasa. Porque hicieron un muy buen papel en el Mundial pasado. Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi desde casa y me alegré muchísimo del papel que hicieron porque al final estamos en un país que todavía el fútbol femenino no ha reconocido cómo se entrena o cómo se debería, pero yo creo que ha habido bastante cambio desde estos cinco años hacia ahora y el femenino no tiene tope. El masculino sí que ya tiene un tope y sabemos lo que ganan, lo que pueden hacer, lo que no. Yo creo que el femenino todavía no ha llevado ese tope y la verdad que me alegré muchísimo por ella porque no solo son buenas deportistas o futbolistas, sino son buenas personas y entrenan muchísimo, así que me alegré mucho. Sí, qué bueno. Qué bueno. Jordi, le explicamos ya para terminar lo que hicimos con este verano. Sí, ese verano tuvimos un contacto en la selección. Con Andrea Falcón estuvimos hablando, ¿vale? Compatriota tuya, ¿no? También Canarias. Sí, sí, sí. Y bueno, conseguimos enviarles un plaques al centro, bueno, al hotel donde estaban concentradas. Lo que tuvimos era un poquillo de problemas logísticos porque creo que el juego llegó antes que ellas o después, puede ser. Sí, porque iban cambiando de hotel. Sí, exacto. Y cuando lo enviamos estaba previsto para una fecha que ya habían cambiado y bueno, hubo ahí un poco de... Un follón, un follón. Nosotros preocupados porque aún no había... O sea, el juego aún no estaba fabricado, ¿vale? Lo que le enviamos fue como una muestra de las pocas que teníamos. Porque dijimos, están todas concentradas, una buena ocasión de que lo prueben, ¿no? De que nos puedan hacer publicidad y... Y bueno, un follón, un follón. ¿Y al final llegó o no? Llegó, llegó. ¿Pero al mismo hotel o a otro? Llegó a su hotel, llegó antes de que llegaran ellas. Ah, vale, vale. Entonces, se ve que cuando llegaron ya se lo entregaron. Lo que luego ya nos dijo Andrea que, bueno, que era difícil que pudieran hacer, que pudieran grabar partidas porque estaban bajo la marca de la selección española y había... Sí, es complicado, la verdad. Sí, sí. Entonces, pues... Pero es difícil que llegue, ¿eh? Porque sí que es verdad que cada dos días te vas moviendo de hotel o cada... Porque cada partido te mueves de hotel. Entonces, ¿por qué lo que llegué? Claro, imagínate cómo estábamos. Que, jolín, que era una incertidumbre total de si... Claro, si el juego llegaba, pero ya se iban, ya el juego se quedaba ahí y... Era un juego perdido. Una muestra perdida que los del hotel la disfrutarían. Y no se enterarían. Claro. Eso es, eso es. Así que... Y nada, bueno, me dijo Andrea que lo estuvieron jugando, que lo disfrutaron. Ya fue también una manera de que las otras compañeras pues lo conocieran. Y es más, yo fui en Navidades con ella, yo creo que... A ver, sí, fui en Navidades. Creo que sí, jugamos. ¿Ah, sí? Yo jugamos en una partida. Sí. Tía, pero ¿con qué juego? O sea, ¿cómo alguien lo trae? Yo creo que jugamos en una partida. No sé si lo llevé yo. Es que tengo como tal, pero yo sé que con ella he jugado. Mola. Hostia, bueno, pues ya averiguaremos a ver cómo... ¿Por dónde anda ese plaques? Porque... Muy bien. ¿No lo trae yo o qué? No me acuerdo muy bien. Pero sé que le gané el año. De eso sí te acuerdas, ¿eh? Sí, eso no se pierde, ¿no? Pues nada, no, yo diría. Sí, acabamos ya, no te querés. Y ahora ya me están escribiendo ya que dónde ando. Sí, sí, ya no te robo más tiempo. Muchas gracias, Sandra. Encantada, de verdad, de corazón, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena por lo que están haciendo y consiguiendo. Espero que a ver si un día inventan otra cosa, sí. Sí, tenemos un nuevo web. Ahora lo vamos a lanzar, de hecho. Sí. Ahí estaré para verlo. Muy bien, muy bien. Sí, sí, en nuestro perfil está. El otro día, el lunes, lo anunciamos. Vale, vale, vale. Estaré atenta. Perfecto, muy bien. Muy buenas, chicos. Alexandra, un saludo. Encantada. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Gracias.